Muy buena gente, vamos a continuar donde lo dejemos y vamos a... voy a subir la pistola, vale, aquí y subimos la pistola, lo tengo bastantes, bloque de piedra no, esto no me lo voy a gastar, vale, ya está bien. Y reparamos el arma, no, ya está reparada, vámonos, que estuve farmeando bastante, y lo vamos a subir todo aquí, estáis viendo que sube casi de 3 en 3, vale, perfecto, pues ya está, nos vamos... Galería de Mergo. A ver si matamos al boss. Que este boss de aquí es muy cansino. Nada, vamos a matar lo que nos dejamos, que hay un NPC arriba, si os acordáis que lo dejamos. Bueno, cogemos esto de aquí, vale, se lo dejamos ahí, vamos a... a por él. Está aquí. A ver... A ver cómo me sale. Vale. Vale, perfecto, la primera. Venga, sedantes, pues vámonos. ¿Dónde está el que estaba aquí? Creo que aquí había algo. Un cofre, sí. Esto es para las mazmorras. Vale. Y bajamos por aquí. Son durillos, ¿eh, estos? Y hay bastantes. ¡Hombre! Pesado. Vale. Espera, 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 que este viene muy motivado. Vale. Muy bien. Pues ya está. Vámonos. A por esto. Vale. El exil azul. Para hacerte invisible. A ver, espera, que nos... Dejamos aquí algo. Vale. Y aquí creo que había algo también. Aquí. Lo coges. Píldora. Y vámonos. Venga. Y vámonos. Ojito con esta. Venga. Empezamos bien. Es que no quiero que me tire. No. Es que no quiero que me tire. Estaba casi a punto de tirarme. Estaba casi a punto de tirarme. Vale. Conciimientos del loco. Y la cámara, como siempre, pues... Ojo que este te empuja. Y vamos por aquí. Y... Acércate. Joder. Que no le doy. Que no le doy. Ah, que se ha ido. Es que... Estos disparan dardos venenosos. Vámonos. No, por ahí no. Por aquí. Uy, que viene. Vámonos. Vámonos. Vamos a pelear por aquí. Venga, ¿cómo corre? Venga. Vale. Es que estos son muy peligrosos. Estos envenenan. No sé lo que hacen. Ahí hay otro. Vale. Pues ya está. Esta zona está limpia. ¿Por aquí puede pasar? Sí. Cogemos esto. Y nos vamos. Para arriba. Esta zona ya está limpia. Sí. Pues vámonos. Vamos para allá. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Por qué no le he dado? No. ¿Por qué no le he dado? Ahí también. Vámonos. Aquí estamos cerca. Ya del boss. A ver. Bajáis. Vamos. Venga. Que hay otro aquí. No le dais nada. Vamos a activar esto. Vale. Activado. Por aquí creo que había perros. Sí. Habían perros. Y pegan, ¿eh? Los perros estos. Vale. Cogemos bloques. Y esto era. Vale. Sangre fría. Pues nada más. Aquí que había. Uh. Aquí me caigo. Nada. Venga. Perfecto. Y nos piramos. Ya estamos dando el boss. Ahí. Se oye un niño llorar. ¿Cómo que tengo 15 viales? Sí que tengo pocos. Bueno. Da igual. Pasa nada. Va. Sí, sí. Este es lo único que es pesado. Va por Nicolás. Huesped de la pesadilla. Creo que es por aquí. No. No. Está ahí. No. Mira la primera. Ha entrado. No, mátalo. Que estos peces con unas leches. ¿Veis? Pegan unas leches. Ha entrado otro, eh. Este no tendría que haber estado ahí. Nada. No le he pillado bien. Vamos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde ha ido? Se ha subido no sé dónde. Venga. No sé dónde se había subido arriba. Vale. Una cazadora es una cazadora. Incluso en un sueño. Pero, oye, no tan rápido. La pesadilla se agite. Vale. Creo que tenemos que subir Vamos por aquí A ver Vamos por aquí Aquí abajo hay cositas Pero Vale Vamos esto Bloques No Encima que tengo pocos viales Mira, se ha quedado un píxel este Vale Voy a coger eso y ya está Vale, sedantes Ahí hay una Que ya la vendremos a buscar Bueno, no me No lo necesito ahora Y no quiero perder viales Aquí hay dos más Vale A ver Ojo, que se tira a dardos venenosos Vale Vale Muy bien Hemos conseguido más viales Y tenemos que ir Arriba Lo veo ahí Luego Vamos por aquí No, que voy mal ¿Dónde está? Creo que lo he visto ahí abajo Y ya lo Concedenos ojos Concedenos ojos Vale ¿Ahora para dónde? No Ojo Ojo Que estos pegan, eh Ya que estoy aquí Voy a por eso Que es una llave Vámonos Y voy a coger esto también De paso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, por aquí no está A ver, ¿dónde estás metido? Ya lo Ya lo está Ya lo está Ya lo está Vale Voy a coger Esto Muy bien Le voy a Vamos a hacer Una trampa Ahora no sé Si era por aquí Aquí ¿Vienes viendo? No Vale Está en el otro lado ¿Vale? Está aquí No lo vamos a matar A este Vale Cogemos esto A ver Que venga Que venga Este Perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desapareció ahora Ahí está ahí A ver ¿Dónde te metes ahora? ¿Dónde se ha metido? Uy Casi me da A ver A ver si lo tenemos abajo Mira Lo está ahí otra vez Pero no me fío de estos ¿Eh? Nada ¿Dónde? Arriba ¿Dónde te vas? Vale Le hacemos La misma técnica El que es por aquí Sí Sí Y le hacemos lo mismo Vale Matamos a estos Primero No Ahora por este Que no Vale Estos no dan nada Nunca No, 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 no Espera que venga este Ven aquí Ven ¿Dónde está? Ah, se me ha escapado Se me ha escapado Venga Ya está ahí otra vez Que este está vivo ¿Sabes? Le hacemos la misma Eh, eh Este se ha quedado Atascado ahí Vale ¿Veis? Está ahí otra vez Ah, pero se me escapa Pero deja marcar a este Deja de marcarlo ¿Dónde estás? Nada Venga Bueno, para arriba Por aquí A ver si lo pillo Vamos Pesado es, eh Qué pesado es Tenga, hambre ¿Dónde se ha ido ahora? Arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Abú Aquí no está A ver, ¿dónde te has metido ahora? Qué pesados estos, eh Aún no está aquí ¿Dónde estás metido? ¿Dónde se ha metido ahora? Es que ahora no lo veo ¿Dónde coño estás? Que no te veo Pues aquí no está A ver, ¿dónde se ha metido ahora? Míralo Está ahí abajo A ver, ¿dónde estás metido ahora? Ahí no está No Ojo lo que pegan estos, eh Si es que no lo veo Aquí Maldito Tengo que subir ahora Ah, que le queda poco Vamos Vamos Joder, ni se me escapa otra vez A ver, se le queda ya dos toques Le quedan dos golpes A ver, ¿dónde estás ahora? Aquí Ahí sí te pillo A ver, quiero pirar a lo desde abajo Es por aquí Ahí me sal de la puerta Venga, fuera Venga, fuera Venga, ya Si solo te le queda un golpe Solo te le queda un golpe Tenemos que ir para arriba No Por aquí Ya se ha metido dentro No, ¿dónde era? Por aquí Venga, va Ahora hay uno dentro, eh Venga, ya está Si le quedaban dos toques Venga Pero es asesinada Lo único que tiene este boss Es que es pesado Se le puede matar así Como lo había hecho yo O meterlo aquí dentro Directamente Ahora sube el ascensor este Muy bien Pues eliminado Nada Pues vámonos para allá Ahora sí que podríamos hacer La zona de abajo Si me matan Pues Lo que no sé ahora Por dónde es Bueno, ahora tenemos que subir Por aquí Mira, esta es la zona A ver si la podemos hacer A ver si tengo suerte Cúrate Por si acaso Aquí hay un enano No, venga ya ¿Cómo coño me has dado eso? ¿De dónde me ha dado eso? A ver Dímelo a mí Que atraviesa la pared Venga Esto quería coger Luna La más potente ya Pues ya está Ya lo tenemos todo Lo de esta zona A ver A ver por dónde era Que me he perdido ya Ahora me he perdido Ahora tendría que ir por aquí Y subir Pues no Pero antes de que ahora Me acabo de perder Aquí me he dejado algo Vale Vale, esto es el principio Vale Pues hay que A ver Subir Vale Vamos por aquí Creo que vamos bien Ahora hay que subir No Ah sí Aquí está Pues ya está Hemos llegado Vamos a ver Vamos a ver Que hay por esta zona Bueno Yo ya sé lo que hay Pero Para que lo veáis vosotros Pajaritos y perros Ojo que estos Pégale Venga Venga Hombre Casi me matan Los pájaros Bloques Y vamos a activar Creo que hay ascensores Por aquí Ahí está Y aquí hay otro ascensor Este no sé si se puede No Pero este sí Vale Activado Ahí están las sombras Pero antes vamos a gastar Los ecos que tengo Y los viales que tengo muy pocos Venga Vámonos Vamos a gastar lo que tengo Y lo dejaremos aquí A ver que subo Subiré este Vale Vale Bueno gente Aquí lo dejo Ya voy a ir Farmeando yo Por mi cuenta Y hasta la próxima Chao Gracias.